Es una impotencia de sentirse incapaz de poder salir adelante con la vida misma y entonces eso lleva a uno a querer evadir la realidad de lo que está viviendo y esa incapacidad, ese dolor, ese... Bueno, sí, el sentirme insuficiente, el sentirme que era una desgracia humana, literal. O sea, yo pensaba que sería un desgraciado en mi vida. ¡Bravo, Nacho! Gracias por estar con nosotros desde España. Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, un placer estar por aquí. Te aplaudimos precisamente porque nos encanta ver cómo has superado esa parte de tu vida y cómo has logrado reinventarte de esta manera para poder ser ejemplo para muchos otros que nos pueden estar viendo. Gracias, muchísimas gracias. Sí, la verdad que es un placer. Nacho, tú estabas metido en la... hasta el fondo, por lo que sabemos, a punto de colapsar. ¿Qué pasaba por tu vida en ese momento? Porque no sé cómo lograste salir de ahí y llegarte a sentirte a salvo o cómo te sentiste a salvo. ¿Quién te salvó? Pues, a ver, fue todo un proceso. Yo desde muy temprana edad ya empecé, pues, con los pobres y tal, con 12 años y, bueno, con el juego. Y me echaron de muchos colegios porque era mal estudiante, me portaba mal. Y ya con 17, 18 años mis padres se cansaron. Todo fue en aumento, ¿vale? No solo era con... sino que también era venta de ello. Y, bueno, y como tú puedes imaginar, pues, mis padres, pues, vieron de todo. Me vieron con cara de... Vino la policía, o sea, un montón de cosas y al final decidieron echarme. Mi madre es del amor incondicional y mis padres hicieron un trabajo profundo, interno. Y, incluso, mi madre escribió un libro en su día de cómo fue el proceso como madre, ¿no? De tener un hijo adiós y cómo ella soltó ese apego y soltó... Bueno, y se despidieron de mí desde el amor incondicional, asumiendo que igual me podían ver muerto, me podían ver preso, o sea, ellos asumían eso, pero me amaban incondicionalmente. Entonces decidieron echarme de casa desde el amor, no desde el enfado, ni mucho menos, sino desde el amor incondicional, precisamente. Nacho, Nacho, ¿qué te llevó a ti, quizás para tratar de que todo el mundo entienda por lo que pasaste y si se ven a lo mejor reflejados en eso? ¿Qué te llevó a ti a ir empezando por el... y a seguir escalando? ¿Qué sentías que faltaba en tu vida? ¿Qué problemas a lo mejor sentías que tenías? Porque ahora tienes que haber analizado todo eso para poder entenderlo y sobrepasarlo. Claro, en ese momento uno es inconsciente, ¿no? Y entonces no sabe qué es lo que le lleva a eso. Lo que aparentemente, cuando tú eres un chaval, pues lo que aparentemente te lleva es el entorno, ¿no? Y como me sentía descalificado en el colegio, pues al final me juntaba con los que también eran descalificados y pues nos saltamos el colegio y cuando uno se aburre y cuando uno está ahí, pues acaba fumando. Eso aparentemente en la inconsciencia, ¿no? Luego con todo el trabajo interno que yo he podido realizar, son muchas cosas las que me han podido llevar ahí, pero empezando desde la invalidez que yo tenía acerca de mí como hombre, porque yo juzgué mucho a mi padre. Yo no lo vi válido como hombre, entonces lo juzgué. Y al juzgar a mi padre, inevitablemente me juzgué a mí mismo. Entonces es una impotencia de sentirse incapaz de poder salir adelante con la vida misma. Y entonces eso lleva a uno a querer evadir la realidad de lo que está viviendo y esa incapacidad, ese dolor, ese... Bueno, sí, el sentirme insuficiente, el sentirme que era una desgracia humana, literal. O sea, yo pensaba que sería un desgraciado en mi vida. ¡Tacho! Yo con lo... Dime, dime. Perdón, te saluda Verónica del Castillo. En el mundo de Alcohólicos Anónimos o de Alcohólicos Anónimos, dicen que el doceavo paso, ya ves que son doce pasos, hay que hacer servicio y pasar el mensaje a otros que están sufriendo. ¿Tú, a través de tus redes sociales, crees que estás haciendo este servicio ahora de regreso a la humanidad por lo que tú recibiste antes de ayuda? Por supuesto, por supuesto. Y además, los doce pasos es algo que a mí me llama mucho la atención y me gusta muchísimo porque son doce pasos de amor incondicional. Y yo de forma inconsciente lo he llevado a cabo, ese mensaje. Pero no es un mensaje que va directamente a los... sino que va a todo el mundo, porque todos aquí estamos. Y de alguna forma todos tenemos conflictos. Entonces, algunos se presenta el conflicto en la forma de la... Otros a través de una relación tóxica, otros a través del alimento, otros a través de discusiones con la familia. Pero al final todos tenemos un mismo conflicto, que es que nos creemos separados de Dios. Entonces, al final, el mensaje es siempre para todos igual. Lo que pasa es que yo me nicho en un mercado que es el emprendimiento y tal, pero sirve para todo el mundo, porque al final cada uno tiene sus conflictos, sus creencias limitantes, sus bloqueos. Uno le da por la dic... Otro por otro lado, pero al final todos aquí experimentamos algún tipo de limitación o conflicto. Yo confieso que soy... Ahora soy de tus redes. Nacho... Pero, óyeme bien, realmente tú sabes, ¿verdad? Porque tú lo has vivido, que las adicciones son muy difíciles. Y que mantenerse limpio, y yo te oigo muy bien, ¿verdad? Puedes perder eso en cualquier momento. ¿Qué tú has hecho? Estás hablando de Dios. Eso es un buen sitio donde agarrarse. Pero, ¿qué tú has hecho para poderte mantener? Si no vas a Alcohólicos Anónimos, a Dios Anónimos, ¿qué haces para mantener eso? Eso es muy importante. Es muy buena pregunta. Mira, yo me salí de las adicciones y yo no creía en Dios en esa época. Pero yo sé que fue Dios quien me sacó de ahí. Ahora, a día de hoy, yo lo sé. Porque a día de hoy yo tengo mucha comunión con Dios. Y yo conecto mucho con Dios. Y lo que me hace mantenerme firme, aparte de mi propósito, de que me trabajo constantemente internamente, porque constantemente hay que trabajar, constantemente se están dejando ir limitaciones, miedos, inseguridades, es porque tengo esa comunión con Dios. Y el amor es lo que sana a una persona. El amor de Dios. Estoy segura que además de Dios, tu familia jugó un papel súper importante en tu sanación. Quiero que me cuentes cómo es esa relación, pero no me digas ahora, me lo cuentas al volver de la pausa. Ya volvemos con más de Desiguales. Mientras continuamos con más de Desiguales, Karina, habías dejado una pregunta. Así es, estamos con Nacho, un chico que venció las drogas y ahora está ayudando a otras personas a hacer lo mismo. Nacho, tu familia, ¿cómo está tu relación y qué tan importante fueron las decisiones que ellos tomaron desde el amor? Pues fue lo mejor que pudieron hacer, porque al final la resistencia que tenían a que yo cambiase generaba una contrafuerza, ¿no? Esto es una ley física. Entonces, cada vez que nosotros queremos que alguien cambie y depositamos expectativas y queremos que sea distinto, lo que estamos haciendo es que todavía se alargue el problema. Entonces, cuando ellos soltaron la resistencia de decir, mira, ya no sabemos qué hacer, se lo entregamos a Dios porque nosotros no podemos hacer nada más, fue cuando me echaron, yo me fui a la casa Ocupa y de ahí, luego ellos hicieron un trabajo de constelaciones familiares, que se movieron muchas cosas del sistema familiar y entonces, a raíz de después de la constelación, le dijo la chica, la de la constelación, si en tres meses no ha vuelto a casa, volvemos a hacer otra. Y en tres meses volví y fue así. Y a día de hoy, pues, la relación con ellos, pues, es increíble. O sea, yo con mi madre hay muchísimo... Bueno, y con mi padre, con los dos y con mi hermana. Además, están metidos en el tema espiritual, igual que yo, compartimos muchísimo. Entonces, muy bonito, la verdad, la relación. Felicidades. Nacho, la verdad, te felicitamos y te abrazamos con cariño. Gracias por compartir tu historia con nosotros. Esperamos que sigas así de bien y que sigas ayudando a muchos otros a superar momentos difíciles, sobre todo en términos de adiós. Así es. Muchísimas gracias. Y gracias a ti, Vero, por acompañarnos. Nos vas a seguir acompañando durante toda la semana. ¡Suscríbete al canal!